Música Todos los caminos conducen al mundo de turismo desde Panamá Estamos en el Código de Amador, restaurante, rancho, mar y tierra Comida colombiana y panameña, comida internacional Pero vamos a ver estas imágenes y ya les presento a mis paisanos colombianos Que en este momento están abriendo las puertas para todo el turismo internacional Así que vamos a conocer donde se encuentran las instalaciones y ya regresamos Música Panamá, zona comercial y turística al desarrollo de la ciudad Son muchos los lugares turísticos visitados que a tan solo unos minutos Por la avenida Las Américas llegamos al Código de Amador Tres islas unidas por una sola calzada Naos, Perico y Flamenco Fue construida con material extraído durante la construcción del canal Toda una historia por conocer Una calzada pavimentada con acceso libre Donde los turistas disfrutan corredores amplios para caminar Trotar, montar bicicleta, descansar y vista al mar Zona comercial, almacenes, artesanías, heladerías, supermercados Y restaurantes de comida internacional Que los llevan al mundo fantástico de las delicias del mar Y la buena mezcla de asados típicos colombianos Música Entre ellos encontramos uno de los que más sobresale en el sector En plena entrada del Código de Amador En recuerdo de la antigua zona de Rumba Adelante del futuro centro de convenciones de Panamá Restaurante Rancho Mar y Tierra Bienvenidos con su presentador J.J. de las Música Hoy le damos la bienvenida a mi amigo Jimmy Portilla ¿Cómo estás no Jimmy? Muy bien señor, muchas gracias por tenerlo por acá, por nuestro local Y a la señora esposa Mónica Portilla ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias La chef de la casa y al señor padre, Santiago Meléndez Pues por aquí, visitando esta ciudad, contento y feliz Son bayunos, llegaron de Colombia aquí a Panamá ¿Hace cuánto, don Jimmy? Yo llevo, voy a cumplir 10 años de estar aquí en Panamá ¿Estraña mucho Colombia? Claro que sí, la tía Rita nunca se olvida ¿Hace cuánto que no va a Colombia? Desde los 10 años, desde la primera vez que salí de Colombia No he tenido la oportunidad de regresar Entonces Estamos en contacto con la familia, ¿no? Claro que sí ¿Has tenido mucho visitarlos? Han venido a visitarlos, he estado mi familia, mis hermanos, mi mamá Siempre estamos Doña Mónica, me imagino que usted también debe estar extrañando, claro, Colombia Pero Doña Mónica es la chef de la casa Ella es la que trae con ese sabor a tantas personas de todos los lugares del mundo Y ya vamos a hablar de esos platos Ese secreto de ella Es una mujer de carrera, de competencia Tic, tic, tic El plato suena derecho a la mesa Productos frescos, naturales, sorprendidos Pero no solamente viene gente que trabaja aquí en las oficinas Sino que viene mucho turista Que hablan muchísimos idiomas Y usted tiene un personal muy calificado Que cuando la gente comienza a sentir esa parrilla de carne que le llevan al comedor Se sorprende ¡Wow! ¡Qué festejo! ¡Qué pasarela! Y qué olor el que da tan delicioso, ¿no? Sí, claro Ese es un asado especial ¿Cuántos asados? Tengo unos ocho cortes Está entre ellos, está el churrasco, la punta de palomilla, el filete de res Platos mixtos de entre carnes y mariscos Platos mixtos de carnes Pero usted le ha puesto otro secretico, otro acompañante ¿Es así? Sí, claro Se acompaña con patacones Aquí en Panamá son muy buscados los patacones Se trabaja también con papa al horno Con sus frijolitos colombianos Su arroz, su ensalada de vegetales Don Jimmy, pero algo que me encanta es la entrega del producto Que llegue caliente y fresquito ¿Usted cómo hace, hombre? Contaba que tenemos una especie de un teléfono rojo donde la gente llama Y hace su pedido lo que desea comer en el día Y procuramos que inmediatamente le llegue 30, 25, 30 minutos le llegue a su oficina O a su sitio de trabajo Entonces la gente se ve muy agradecida por ese servicio Porque no es una comida que le va a llegar fría Sino que va a estar completamente caliente Y que recién salida de la cocina Aparte de los asados, ¿qué encontramos? De comida internacional Una gran variedad de mariscos Un menú del día que se cambia todos los días Estamos hablando ya de comida típica panameña Mezcladita con comida colombiana El sabor de nosotros es estilo colombiano con panameño ¿Le tocó lucharla? Sí, claro Yo trabajé aquí en cocina panameña, se puede decir Unos 8 o 10 años antes de iniciar el negocio propio Y de pronto le decían Venga doña María Mónica Hágase un plástico colombiano ahí ¡Wow! Esas carnes, ¿no le tocó? Sí, claro Haga que mezclarle todo un poquito Y así llegó la clitela No que se la trajo Así llegó la clitela De esa misma manera ¿Cuántos llevan ustedes aquí En el restaurante Rancho Mar y Tierra? Iniciamos el 9 de octubre del 2011 Muy fácil, en la plataforma de la parte baja de YouTube Ahí aparece el link, está el Facebook, los números del WhatsApp y todo esto ¿Es así o no? Corre Bueno Bienvenido La comida panameña Me gustaría que habláramos un poco Háblenme de esa cultura Los nombres de esos platos Está el sancocho panameño Está la ropa vieja Biste picado Al panameño le gusta mucho la comida colombiana El plato que se conoce aquí como ropa vieja Nosotros en Colombia lo llamamos carne desmechada O sea, es una unión de sabores Si no le gusta el cliente, la cuenta va por la casa De mariscos Tengo una corvina a lo macho Que es una corvina a la plancha Con sus vegetales y mariscos picantes Es un plato que se vende muy bien aquí Estamos con la bandeja maritierra Con la bandeja de mariscos Tengo unas almejas muy ricas El ceviche de corvina Entre el menú de mariscos tengo unos 10 plato Y en asados colombianos, comida internacional 14 Esa parte del cóctel también es perfecta Una buena combinación con una buena carne Es importante para la atención del cliente, ¿no? Manejamos lo que es piña colada Manejamos la inquirí, amapola Batidos y jugos que son la locura Las limonadas, los tefríos Que bueno, show de música variada De verdad que si usted quiere venir con la pareja Aquí, al Cosby Amador, no lo dude Doña María Mónica, muchísimas gracias a ustedes Muchas bendiciones a su papá Y Dios los bendiga Muchas gracias a ustedes Muy amables Ya saben, al mundo de turismo por Colombia Todos los caminos conducen a Panamá La 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 Felicidad de la Sports